La economía arequipeña tiene uno de sus mejores momentos y crecerá en 6.8% que permitirá a la ciudad posicionarse como un mercado atractivo para el mundo. En ese sentido se ha logrado potenciar gracias a las exportaciones en minería y también a la agricultura que está ganando posicionamiento y está conquistando los mercados de Asia. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Juan Carlos Calderón. El crecimiento de Arequipa está proyectado a lo que se habló hace varios meses atrás y no va a bajar de un 6.5% de crecimiento en el año. No tendría por qué hacerlo porque la minería lo está empujando, la agricultura también. La inversión privada en Arequipa, no solamente extranjera, sino la inversión privada de los empresarios arequipeños, usted la puede notar. Usted cabina por el parque industrial, cabina por donde están las industrias, hay construcciones nuevas, hay plantas nuevas, se está comprando equipos nuevos para ponerse al día con la tecnología que el mundo exige. Entonces hay esa inversión privada, local, bastante fuerte, que no se registra mucho, pero se hace. Calderón Orams también detalla que uno de los sectores más golpeados con la crisis europea ha sido el textil, para lo cual han tomado ciertas precauciones. Se están tomando precauciones de todo tipo, tributarias. Hace poco ha habido un paquete tributario bien fuerte que ha lanzado el gobierno con el objeto de frenar un poco la crisis que podría afectarnos. Los exportadores que tienen como mercados prioritarios Europa, Estados Unidos, que les ha afectado tanto por el clima en lo que es textiles, también han tenido que tomar medidas. Pero nosotros como país no está golpeado por una crisis hoy día, no está. Se conoce que la minería es la principal actividad económica de Arequipa. Sin embargo, ahora la agricultura ha logrado posicionarse y existen más países asiáticos interesados en nuestros productos agrícolas.